Muy buenas noches, el FC Cartagena no pudo pasar del empate ante el Granada y gracias en un mal partido del equipo alvinegro, el equipo que dirige Pichi Lucas tuvo muy poquitas ocasiones de gol, escasísimas ocasiones de gol y el Granada se pudo haber hecho con los tres puntos, incluso jugando en inferioridad una vez más el Cartagena tuvo la ventaja de su parte, de un jugador expulsado por parte del equipo contrario pero esa inferioridad del Granada no se mostró en el terreno de juego ya había conseguido el Cartagena el empate, parecía que llegaría la victoria pero el Granada se defendió bien ante uno, pues prácticamente en el área chica consiguió enviar el balón al fondo de la portería de Caballero que tampoco salió muy afortunado en estación si estuvo bien en las otras intervenciones aquí se quedó a media salida y como Lucena ganándole la partida envía el balón al fondo de la portería era el minuto 19 y ya no solo por la jugada del gol que tuvo bastante fortuna el Cartagena fue un pase de Mariano Sánchez, una apertura a la banda derecha de lo poquito de calidad que hubo en el partido Rocha avanza por su zona, despeja y el despeje con el retruque le cae a Benítez que hace lo que vulgarmente se dice más que un tiro, un pase a la red la sentación en Cartagena no lo podía hacer con mejor pie puede suceder que los equipos de abajo cada vez están más próximos y que se puede haber complicado de cara al descenso de categoría fue uno de los peores Cartagena que hemos visto muchísimo tiempo y lo que es peor, desde que llegó Pichilucas el Cartagena todavía no ha ganado un partido en el estadio municipal Cartagena la única victoria de los siete partidos jugados, una victoria, tres empates y otras tres derrotas la única victoria ante el colista y porque jugó en este caso con mejor final del partido así lo decreta Arca Piquere, hubo pañuelos al término del encuentro para despedir a los jugadores albínegros muy enfadado del público con la actuación de sus hombres si bien es verdad que cada vez viene menos público en el estadio municipal de Cartagena ahí vemos como el flamear de pañuelos despedía en este caso tanto a Pichilucas como a los futbolistas del Cartagena por nuestra parte esto ha sido todo, recordamos que ahora dentro de un momento seguiremos hablando de deporte con las botas puestas pero en este caso del deporte rey que nosotros que el atletín. Buenas noches y será hasta mañana.